¡Hola! Soy Chepe Carlos de ALSLV y viene a un nuevo video donde seguiremos este mini 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 curso de Bluetooth con Arduino. En esta ocasión veremos una técnica para mandar y controlar nuestro Arduino vía Bluetooth. Esta técnica es la más fácil y sencilla de hacer, pero no se recomienda para todas las soluciones. En el siguiente video veremos la que yo utilizo para proyectos más complicados, más interesantes. Pero siempre hay que enseñar lo básico o lo fundamental antes de irse la más avanzada. Intento explicar todo en un video, me volveré loco. Con lo cual, hoy seguiremos con este mini curso. Si ustedes son los primeros que vienen por acá, suscríbanse, denle al botón de hacer me gusta y denle por todos los botones que hay en YouTube. Y vayan a ver el anterior video que está por aquí arriba o algún lado lo voy a poner. Sin nada más que decir, ¡Démosle! Yo tengo un nuevo circuito que es similar al anterior. Pueden ver aquí, lo único que he agregado es un LED extra porque sea más fácil poder verlo. Vamos a usar el LED que viene incorporado en el Arduino Uno, que es el pin 13. Porque no quieren poner un LED, pero yo lo puse ahí porque sea más fácil poder entenderlo. El diagrama puede encontrar en la descripción, en la página de noche de programación. Que básicamente es, se lo he puesto un LED con una resistencia, 330 ohmios y solamente eso. Lo que vamos a hacer hoy es programar cómo pueden mandar la señal para que Bluetooth lo entienda y pueda utilizarlo. Recuerden hacer las pruebas antes de empezar cualquier cosa con el anterior código del video anterior. Por si quieren confirmar si todavía está conectado, si pueden mostrar la aplicación de manera correcta y todas las cosas. Voy a hacer un poquito de trampa de usar mi código anterior como referencia solo para copiar un par de cosas que vamos a necesitar en este. Igual, los códigos como siempre están en la parte de descripción, en la parte de abajo. Voy a incluir la librería serial, que es la que me pide emular un puerto serial extra. Eso vean también en el video anterior. Y voy a utilizar los pines 2 y 3 porque así lo usé la vez pasada. Estos pines ustedes pueden cambiarlos, pueden seleccionar cualquier par de pines que desean. Incluso, si ustedes necesitan pines y no tienen necesidad, pueden quitar uno o el otro. Digamos, si solo quieren enviar datos, pueden quitar el de lectura. Y si solo quieren leer datos, pueden mandar el de envío. Es posible, no es recomendado, pero también se puede hacer por si ustedes lo necesitan. Inicializamos las dos comunicaciones seriales con este código. Lo que hacemos aquí es el puerto serial real, el que el cable USB que tenemos en nuestra computadora, lo vamos a utilizar 9.600 voltios por segundo. O cuántos bytes se envía en cada segundo. En cada segundo envían 9.600 bytes de información entre la computadora y el arruino. Y la misma velocidad vamos a usar entre nuestro celular y el Bluetooth en nuestro arruino. Vamos a otras velocidades más altas, dependiendo de las necesidades que tengamos. Pero con eso es suficiente para poder trabajar. Como tengo un LED, sería bueno también crearlo. Y en mi caso le voy a poner el LED en el pin 13 y lo voy a inicializar. Ya creé el LED, ya lo inicialicé. Ahora necesitamos emplear otros códigos. Lo que vamos a hacer es tener un mensaje simple para que el LED se active o se apague. El mensaje va a ser A y la letra B. Cuando enviamos la letra A, el foco se va a encender. Cuando lo mandemos la letra B, se va a apagar. Ahora, repito, esa solución está bien, solo quieren encender una cosa o con otra cosa bien, pero bien sencilla. Si quieren manejar velocidad, robot, temperatura, esta idea es mala, vean el siguiente video. Por favor, se los explico porque se les ayuda mucho más para cuando se hace cosas más complicadas. Pero sigamos con lo que estamos haciendo en este momento. Lo que voy a hacer es leer si hay información en el puerto serial, porque nunca sé en qué momento hay. ¿Hay información? Sí, leerla. ¿Hay información? No, ahorita me estoy esperando. Si hay información, vamos a hacer este IF. ¿Cómo abrigamos esa información? Le vamos a decir Bluetooth Serial.Habilitado o Appellable. ¿Dónde vamos a hacer ese habilitado? Tranquilos, pueden venir aquí. Ayuda, Referencia. Esta es una página local dentro de su computadora. Y aquí está la documentación de Arduino. Vamos a irnos a la librería. Y aquí está la librería que viene incorporada con Arduino. Vamos a ir a Software Serial o la emulación de Serial. Y aquí en la mano derecha, pueden ver, la nota para yo. Dicho derecho, estoy tapando. Aquí en la mano derecha tenemos diferentes funciones que son incluidas con esta librería. Available es la que vamos a hacer. Yo la puedo venir aquí y copiar. Me la traigo. Y es la que vamos a utilizar. Si no, cuando Bluetooth Serial esté disponible, esta función lo que va a volver es un true o un uno o verdadero. Ni es que podemos pasar e intentar leer. Vamos a guardar lo que leemos es texto o una letra que viene un carácter cada vez. Porque luego vamos a mandar mensaje. Mensaje es igual a Bluetooth Serial. Punto read, leer. Igual, read, igual que otras funciones, están aquí descritas las que vienen disponibles porque nosotros podemos utilizarlas. Y después lo que vamos a hacer es comparar o verificar ese mensaje, esa letra que nos llegó, qué es. ¿Qué letra nos enviaron? Si el mensaje que nos enviaron es una letra A, si mensaje es igual a igual a A, hacer una función. Si no, ese if. Si mensaje es igual a igual a la letra B, hacer otra cosa. Voy a ascender ahorita y apagar el led. Ya hemos puesto que cuando se encienda, cuando mande la letra A, ponga en alto el led. Cuando mande la letra B, apague el led. Buena técnica de programación y desarrollo que ustedes deberían aprender es que cada vez que hagan un código, tenga una forma de apurar y confirmar que lo que ustedes creen es verdad. Vamos a usar el puerto serial que aquí arriba lo inicialice para que nos imprima en la comunicación con nuestra computadora qué mensaje le llegó. Vamos a hacer eso ahorita. Aquí tengo el código. Igual, en la descripción, en la página de noche de programación, en la página de tutoriales, cursos y otra cosa genial que deberían ver. Va a estar toda esta información y este código porque ustedes lo pueden descargar y probar ustedes mismos. Recomendación, va escribiendo el código a la par mía para que ustedes aprendan muscularmente y su memoria. Va aprendiendo cómo se escribe cada instrucción de programación. Yo recono como control T para que el código quede ordenadito porque se entienda más dónde va cada bloque de código. He cometido un pequeño error. Aquí es char. Ahí está, se está subiendo. Voy a esperar a que se suba. Ahora, aquí arriba hay una lupita. Voy a abrir la lupita. Hacer una ventana. Hacer una ventana y voy a sacar ahorita mi celular. En el video anterior vimos cuál aplicación vamos a usar, que es una depuración. Vamos a usar esa. También en el futuro, en otros videos, vamos a ver cómo crear tu propia aplicación. He visto un montón de apoyo en este video. Si ustedes desean y siguen poniendo ahí en los comentarios, voy a hacer un tutor, un mini curso de cómo usar una aplicación Android para hacer esto de manera más fácil. Aquí vengo. Voy a enviar la letra A. Me voy a conectar. Me olvide siempre. La letra A. Le doy a enviar. Y ahí dice encender LED. Le envío la letra B. Le doy a enviar. Apagar LED. Si mostramos el circuito, ya hago lo mismo. Le envía la letra A. Se enciende LED. Envío la letra B. Se apaga LED. Con esto hemos terminado esta parte. Recuerden, la siguiente semana vamos a ver la parte de cómo hacerlo de manera más eficiente y de manera correcta. Pues tienen que enviar un montón de información de su celular a su Arduino para mandar a controlar velocidad, ángulos, temperaturas, un montón de cosas más complejas. Le agradecemos de manera muy atenta a nuestro Patreon, que nos apoyan así creando contenido. Si ustedes nos quieren apoyar, entre a nuestro Patreon y apóyennos mensualmente para así creando contenido como este. Sin nada más que decir, soy Chepe Carlos de ALSLV. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Recuerden suscribirse. Adiós.